¿Qué tal? Bienvenidos, les informa Mariligianos, es un gran honor darles la bienvenida a los estudios de Telemundo 51 para este debate entre candidatos a la alcaldía de Jayalía. De los cinco candidatos que se han postulado al cargo, solo dos cumplieron con los requisitos impuestos por Telemundo 51 para participar en este debate. Ellos son Esteban Bobo e Isis García Martínez, quienes hoy nos acompañan en el estudio. Isis García Martínez es empresaria y exconcejal de Jayalía, nació en La Habana, Cuba y se graduó de Miami-Dade College y Barry University. Esteban Bobo fue comisionado de Miami-Dade entre el año 2011 y el 2020. Previamente fue representante estatal y presidente del Consejo de Jayalía. Nació en Nueva York, en el municipio de Queens y es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Antes de comenzar, explicaré las reglas de este debate. Los candidatos no han tenido acceso a las preguntas y cada pregunta es igual para ambos. Cada candidato tendrá 90 segundos para responder a cada pregunta y en cada turno, quien conteste primero, tendrá luego 30 segundos para réplica. Cualquier alegato de su contrincante al finalizar de todas las preguntas y cada candidato dispondrá de dos minutos para dar sus argumentos finales. Antes del debate realizamos un sorteo para determinar qué candidato respondería primero a la primera pregunta y al finalizar el debate sería también el primero en pronunciar sus palabras de cierre. Y le ha correspondido a Isis García Martínez. Bienvenidos a ambos. Vamos a esta misión por los residentes de Jayalía y los votantes registrados. Señora Isis García Martínez, Jayalía tiene 112 votantes registrados. De esos, 45.422 son republicanos. Esta elección alcaldicia no es partidista. Sin embargo, el comisionado René García, que lo sustituyó a usted, señor Bobo, en el Distrito 13, dijo en un programa de radio, y voy a citar, es importante tener buenos republicanos a cargo de Jayalía. Para ustedes dos, que es un buen republicano y que es un mal republicano. Adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, estoy muy contenta de poder estar aquí y poder llegar a todos los residentes de la ciudad de Jayalía. Yo creo que más bien ser republicano, ser demócrata, ser independiente. Para mí, bueno, yo soy republicana, siempre he sido republicana, pero la realidad es que yo tengo que participar con el resto de la comunidad de nosotros. Y eso tiene que ver con si son demócratas, son republicanos o sean independientes. Por lo tanto, en este escaño no es partidista y yo represento a todos los residentes de la ciudad de Jayalía. Señor Bobo. Gracias. Quiero dar las gracias a ti, Marili, y al Canal 51 por esta oportunidad. Vamos a recordarnos qué es lo que hace el gobierno local y por qué estoy aspirando. El gobierno local provee servicios. Policía, bomberos, parques, recogía basura, arreglar calles. Ese dinero se paga no con dinero rojo ni azul de los partidos, con dinero verde. O sea, el administrador de la ciudad tiene que garantizar que el dinero que paga el contribuyente de la ciudad de Jayalía se está invirtiendo en los programas necesarios que ellos quieren que sean los más importantes. Obviamente, la ciudad de Jayalía se ha destacado por ser una comunidad conservadora. Una comunidad que quiere que su gobierno refleje los mismos valores de ellos. Y obviamente es una ciudad que mayormente es republicana. Por eso estoy honrado que muchos republicanos han unido a mi campaña porque saben mi trayectoria como comisionado. Una trayectoria que no es de nuevo, de siempre, luchar por los valores de los conservadores. Entonces, evitar que nuestras comunidades se conviertan en cosas que no conocemos, que lo vemos en otras comunidades por los Estados Unidos. Quiere usted 30 segundos, señora. Bueno, yo considero que el pueblo de Jayalía tiene representantes que lo quieren y quieren seguir hacia adelante. Yo considero que la ciudad de Jayalía es una de las mejores ciudades que tenemos. Y yo creo que nosotros tenemos que representar a todas las personas aquí. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque esto no es partidario. Así que yo represento de nuevo a todos los residentes de la ciudad de Jayalía. Y desafortunadamente, pues, uno quisiera poder decir más, pero estamos un poco limitados. Muchísimas gracias. Señor Bogo, el alcalde saliente deja una ciudad, ha dicho, con 105 millones de dólares en reserva. Y esta semana el Consejo acaba de aprobar 409 millones de dólares para el año fiscal, que recién comienza. Quiero que ambos le expliquen a los votantes de su ciudad cuál es la diferencia entre ustedes dos en cuanto a experiencia administrativa se refiere. Bueno, gracias, Marile. Sí, sí, el presupuesto de la ciudad ha crecido bastante. Cuando yo estaba en el Consejo de Jayalía estaba en un promedio de 165 millones de dólares y ahora está en más de 400 millones de dólares. Y es importante poder entender, primero que nada, el proceso de presupuesto de una ciudad. Porque vienen varias diferentes entradas, obviamente, viene la entrada de los propietarios, vienen dineros de Estado, federales del condado, dinero que se genera producto de la venta. Ese dinero se, o sea, se le entrega a la ciudad y entonces el alcalde, que es el administrador de la ciudad, tiene que invertir esos dineros en los programas necesarios. Mi experiencia viene en varias cosas. Primero que nada, en la empresa privada. En mayormente de mi vida yo he estado trabajando en la empresa privada y también como jefe de presupuesto en el condado. Un presupuesto que va por arriba de 9 billones de dólares. Tengo la capacidad, tengo el entendimiento del presupuesto y el sistema de presupuesto para invertir en esos programas que las personas creen que son los más importantes en nuestra comunidad. Adelante. Bueno, yo considero al igual. Nosotros representamos a una ciudad y yo llevo varios años aquí en la ciudad de Jayalía como concejal. O sea, que sé perfectamente bien cómo funciona la ciudad. Y más allá, pues, una de las cosas más importantes sería asegurar de que las personas que tengan necesidades, necesidades como bajos recursos, los negocios, esos son los que tenemos que ayudar a nosotros también, aparte de lo que ha dicho el comisionado. Yo estoy en desacuerdo con simplemente decir esto. Mi oponente ha estado hablando del presupuesto, ha estado hablando de muchas cosas que él supuestamente va a hacer. Yo les puedo decir, y ustedes me conocen a mí muy bien, yo soy Isi García Martínez, siempre a su disposición, y yo considero que lo que tenemos que hacer ahora es echar la ciudad hacia adelante y tratar de mantener a nuestros hijos aquí dentro de la ciudad para que puedan seguir como un núcleo en un hogar. ¿Tiene algo que agregar, señor Bobo? Bueno, vuelvo a repetir, el dinero del contribuyente hay que invertirlo en los programas que ellos quieren, precisamente. Y obviamente uno quiere que el gobierno nuestro, nuestra cultura de gobierno, refleje esos mismos valores. Entonces es importante cuando uno está invintiendo dinero en los programas, por ejemplo, en parques, o ayudar a esos pequeños negocios que han sido un poquito abusados en la ciudad de Jallalía, hay que entonces tener esa misma voluntad para ayudarlos a ellos a echar hacia adelante. Vamos a ir a eso más adelante. Candidata García Martínez, usted estuvo 16 años en el Consejo de Jallalía. Señor Bobo, usted navegó por el Consejo de Jallalía, por la legislatura floridana y por la Comisión del Condado. Quiero que ambos me mencionen un logro significativo en favor de los residentes de Jallalía, mientras mantuvieron esos cargos. Adelante. Bueno, yo he trabajado toda mi vida para la ciudad de Jallalía. Yo no me he ido para otra ciudad. ¿Por qué? Porque yo considero que esta es la mejor ciudad que hay. Y para mí lo más importante es servir al público y ayudarlos con todas las necesidades que tienen. Por lo tanto, yo creo que lo que quiero decir es esto siguiente. La ciudad de Jallalía es una ciudad donde todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe las necesidades. En los últimos años y en los últimos dos años de la pandemia hemos sufrido horriblemente con todas las personas que han fallecido, todas las personas que han perdido sus negocios. Y tenemos que volver a incorporar todo esto en la ciudad para asegurarnos de que las personas en Jallalía estén cuidadas y tengamos todo lo necesario. Pero los residentes de Jallalía quieren escuchar. Esta candidata hizo esto por nosotros mientras estuvo 16 años en el Consejo. Bueno, yo fui parte de aprobar muchas de las viviendas públicas que se hicieron. He trabajado arduamente para los parques, los niños. Hemos hecho muchas cosas en la ciudad de Jallalía a través de los años, muchísimas. Y yo creo que eso habla por sí mismo, porque el que me conoce a mí sabe perfectamente bien todas las labores que hemos tenido. Señor Bobo. Como tú has mencionado, Marilis, yo he servido en diferentes ramas de gobierno, pero siempre representando a la comunidad de Jallalía. Yo no me he ido de la ciudad de Jallalía, al contrario, siempre he representado a esa comunidad en momentos buenos y en momentos malos. Me recuerdo durante el huracán Wilma, yo estaba en el consejo en ese momento trabajando con el representante Rayené García en ese momento a proveerle comida, hielo a todas las personas que estaban afectadas por ese huracán. Lo hice igual con el huracán Irma, esta vez como comisionado. Y durante la pandemia estuve presente, no solamente para asegurar que nuestro pueblo tenía las pruebas necesarias cuando en un momento se estaban cobrando en la ciudad, pero también vacunas en nuestra ciudad. Obviamente trabajé bien fuerte para evitar que negocios tuvieran que cerrar, que creo que lo que pasó a nivel Condar y a nivel de la ciudad durante la pandemia fue acabar con los negocios en nuestra comunidad. Una reacción quizás demasiado extrema con lo de la pandemia. Pero este en tanto, desde el representante, concejal y comisionado, siempre ha estado presente en la ciudad de Jallalía, atendiendo los programas que ellos piensan que son los más importantes y ayudándolos lograrlo. Tiene usted la réplica. Gracias. Bueno, como estamos hablando de lo que se ha hecho a través de la pandemia y aparte de todo esto, la situación ha sido muy difícil a través de los últimos dos años, como dije anteriormente. Yo he trabajado arduamente para asegurar de que las personas tenían comida, repartíamos 3.800 cajas de alimentos todos los viernes, ayudamos con las vacunas. Incluso uno de los programas que se utilizaron para vacunar a las personas en la casa fue por una persona que yo tenía que nos pudieron ayudar en eso en la ciudad de Jallalía. Señor Bobo, el valor de las propiedades en Jallalía está aumentando desproporcionadamente. El 98% de las unidades de renta están ya alquiladas. Jallalía parece ser la ciudad imán. Hay escasez de vivienda. Y por eso quienes están rentando dicen que los propietarios ponen el alquiler a lo que quieren. ¿Qué van a hacer ustedes? En particular le pregunto, ¿qué haría usted para que la oferta de vivienda asequible sea mayor? Esto es un problema que parece no tener solución. Mira, sin duda ninguna, Marili, el impacto de los bienes raíces en nuestra comunidad está creciendo desmedidamente. El deseo de invertir en la ciudad de Jallalía se está viendo. Solo tienes que pasar por la ciudad para ver no solamente viviendas nuevas, pero verticalmente la construcción que viene. Jallalía está en un momento, una dinámica bastante interesante. Y se está viendo un desarrollo que posiblemente no se ha visto 30, 40 años en nuestra ciudad de Jallalía. Ahora, eso posiblemente va a poder ayudar. Porque si tenemos más unidades disponibles, el mercado empieza a nivelarse. Cuando no tienes suficientes unidades, ¿qué pasa? Los garajes se convierten en efficiency y cobran 1.200 dólares mensualmente y las personas los llegan. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado cómo interviene en este panorama. Es mejor trabajar con esas personas que quieren venir a desarrollar en nuestra comunidad. poder quizá mirar las regulaciones que existen para que cuando vayan a construir, es el costo menos para construir. Así, el que va a estar alquilando, alquila por un precio mucho menos. Señora, García María. Bueno, él estaba hablando, el comisionado estaba hablando de la necesidad que hay para las viviendas. En este caso, pues tenemos que hablar exactamente de que los suegros de él recibieron un plan 8 a 8 meses acabado de llegar. Entonces, si vamos a ayudar a alguien, estamos ayudando a la comunidad primero, no a la familia de uno, para empezar. En otras, aquí hay dificultades con las viviendas porque absolutamente las propiedades están subiendo mucho más. Pero también tenemos que resolver el problema de los efficiencies, que se pueden legalizar para que las personas puedan seguir hacia adelante, especialmente las personas de la tercera edad, que hay veces que están ahí en esos apartamenticos y no tienen recursos. Su réplica, señor Hugo. Es bien triste que mi oponente tiene que involucrar a mis suegros en su campaña fracasada. Mis suegros aplicaron en el 2011 y recibieron apartamento en el 2016. Es triste. También se ha buslado de mi nombre en campaña, como si estuviéramos en la escuela. Un nombre que mi padre ha llevado un acto en Bahía Cochino y cual yo y mi familia estamos bien orgullosos. Pero cuando no tienes visión, atacas. Y tristemente, ustedes los residentes en Hayalía se merecen mucho mejor. Señora García Martínez, Hayalía es una ciudad de gente trabajadora que ha generado prosperidad. ¿Cómo piensa promover empleos competitivos, atraer empresas de alta tecnología para que esa imagen de Hayalía que hoy existe sea una imagen que se puede elevar a nivel nacional? Bueno, ya la ciudad está a otro nivel completamente. O sea, que el crecimiento es enorme. Como estaba diciendo el comisionado, estamos creciendo verticalmente. Pero tenemos que... Yo creo que una de las cosas más importantes, Marily, es dejar las personas... Me emociono porque son cosas que está diciendo él y no son ciertas lo que está diciendo, pero no importa. Para mí es importante que la ciudad de Hayalía siga hacia adelante, como dije anteriormente. Estoy disgustada en este momento porque no es una mentira lo que yo he dicho. Y me da pena, da pena que usted siga hablando de su padre, que fue un hombre completamente íntegro y le tengo el más mayor respeto. Pero la realidad es que sí lo tuvieron a los ocho meses. Continúe, por favor. La vivienda, perdón. Vamos a hablar de la alta tecnología. Vamos a traer empresas a Hayalía que eleven el nivel. Exactamente. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Eso todo es posible. Lo que pasa es que hay que tener un alcalde que trabaje arduamente para traer todos estos labores aquí en la ciudad de Hayalía. Porque hace falta negocios que paguen mucho más, trabajo que paguen mucho más. Hay personas que quieren quedarse aquí, pero no han podido quedarse porque no tienen suficiente ingreso. Entonces tenemos que salir de aquí, de lo que es la ciudad de Hayalía, y buscar empresas que vengan hacia nosotros, como se hizo con Amazon también, ahí en la ciudad de Hayalía. Y eso es, hay que trabajar. ¿Es posible esto, señor Bobo? Yo creo que el gobierno tiene que reflejar la actitud del alcalde de promover a nuestra ciudad para que vengan inversiones. Yo quiero traer inversiones a nuestra comunidad. Yo quiero que personas miren a Hayalía como un lugar donde pueden invertir y donde está la emplomenía suficiente para que esos negocios sean exitosos. Pero también entonces los departamentos dentro del condado de la ciudad tienen que reflejar lo mismo. O sea, el departamento de licencia, permiso, zonificación, tiene que estar en la misma página. Yo cuando estaba en el consejo, me recuerdo que teníamos un programa que se llamaba HDDI. Era un departamento precisamente dedicado a ayudar a esos negocios, poder abrir sus puertas lo más rápido posible. Porque no solamente es el grande que trae 130 empleados o 150 empleados, también es el pequeño, ese hombre, mujer, matrimonio que están creando su negocio. Tristemente la ciudad ha tenido un poquito de momento turbio en esto. Mi contraencante estaba en la ciudad cuando le estaban cobrando licencias a nivel extorsión a negocios en la ciudad de Hayalía, donde si no lo pagaban, lo cerraban. Tanto fue que no solamente tuvo que pagar una multa a la ciudad, pero también devolverle el dinero. Eso no es ayudar a los pequeños negocios en la ciudad de Hayalía. ¿Tiene usted la respuesta? Bueno, como dicen, el papel aguanta todo lo que uno le pone, ¿no? Y al igual cuando uno conversa, ¿no? Nosotros no teníamos idea de lo que estaba sucediendo con eso. Estaban tratando últimamente de ayudar para que las personas pudieran abrir con sus licencias. Eso fue algo administrativo, no tenían nada que ver con nosotros en ese momento. Señor Bobo, uno de ustedes va a ocupar la silla alcaldicia de Hayalía. Y Hayalía es la sexta ciudad de nuestro estado, la más grande. Parte del éxito va a depender de las alianzas que ustedes establezcan con el condado Miami-Dade y con la ciudad de Miami. Quiero que me hablen cada uno de la relación que tienen en estos momentos con la alcaldesa Levín Cava y con el alcalde Francis Suárez. ¿Y qué iniciativas, si alguna ya tienen en mente, en caso de que resulten victoriosos en la elección, les gustaría trabajar con estos alcaldes? Bueno, primero el trabajo del alcalde de la ciudad de Hayalía es trabajar para los residentes de la ciudad de Hayalía. Entonces, obviamente, uno tiene que tener buenas relaciones con lo que le corresponde a la ciudad. No tanto la ciudad de Miami, pero obviamente uno quiere tener una buena relación con el condado porque hay muchos servicios que la ciudad depende. Y yo tengo una buena relación con muchos de los que están en el condado de la comisión. Inclusive ha dicho, yo trabajaré sin duda ninguna con la alcaldesa si es para el bienestar de la comunidad de Hayalía. Pero no se limita a eso. Tengo buenas relaciones a nivel estatal con los representantes Brian Avila, Tom Fabricio y Alex Rizzo, que me están apoyando en esta contienda. El senador Manny Díaz a nivel estatal. El gobernador Ron DeSantis y la vicegobernadora. También no se limita a Tallahassee. Vamos a Washington. El senador Marco Rubio, que me está apoyando en esta contienda. El congresista Mario Díaz-Balart. El congresista Carlos Jiménez. O sea, tengo las relaciones establecidas que beneficiar o va a ser el residente de la ciudad de Hayalía. Señora Aguizzi. Bueno, eso sí es verdad. Él tiene muchas conexiones a través de todos esos niveles. ¿Por qué? Porque simplemente ha ido de un puesto hacia otro. Si no ha sido representante, si no ha sido comisionado. O sea, que eso ya se sabe. Ya eso el pueblo lo sabe. Yo creo que es importantísimo tener esas conexiones. Y yo considero que al... Usted tiene sus conexiones también. Claro que sí. Yo tengo mis conexiones al igual. No al nivel de él, porque él está, como dije anteriormente, comprometido con tantas cosas. Que imagínese, eso no es fácil hablar todo de eso. Pero la realidad es esta. Nosotros tenemos que tener acceso a todos los niveles de gobierno. ¿Por qué? Para poder llevar a la ciudad hacia adelante, tenemos que tener esos contactos. Pero bueno, si no los tenemos, vamos a hacer todo lo posible para seguir hacia adelante. Y las personas que no hayan apoyado a los movimientos o las cosas que se quieran hacer de la ciudad de Hayalía, pues entonces sería un fallo de ellos de sus partes. Señor Bobo, tiene la réplica, por favor. Los que van a recibir los beneficios de los apoyos y los contactos que tengo son los residentes de la ciudad de Hayalía. Y vamos a recordarnos. Yo siempre he representado a ustedes. Siempre. En todos los puestos que he ocupado es con el voto de ustedes. Entonces, con todo lo que yo he mencionado, ese apoyo es sumamente importante. Al igual que es el apoyo del presidente Donald Trump. Ayuda a nuestra comunidad, no solamente recibir esos beneficios, pero voy a usar esas relaciones para ayudar a nuestra comunidad. Señora García, el hipódromo de Hayalía está destinado a convertirse en una micro ciudad con diversos proyectos. O sea, ya se ve cuando uno pasa por Hayalía que las construcciones están comenzando. ¿Tiene usted vínculos o intereses con los urbanizadores encargados de transformar el hipódromo? No, en lo absoluto. Yo no tengo ningún compromiso con ninguno de ellos. Lo único que quisiera es que cuando hagan las cosas las hagan correctamente. Considero que el volumen que estamos hablando para el hipódromo es demasiado en este momento. Especialmente con todo el desarrollo que tenemos en la ciudad de Hayalía. O sea, claro que uno quiere trabajar con todos ellos y que quede todo bien en el hipódromo, pero me parece que es un poco excesivo lo que están haciendo en este momento o lo que quieren hacer, porque han traído otros proyectos anteriormente y nunca se han dado. Hábleme de esos compromisos, señor Bobo. Bueno, obviamente muchas personas saben que yo he trabajado con el hipódromo en Hayalía por muchos, muchos años, pero eso no va a ser un obstáculo en querer garantizar que lo que se vaya a fabricar en el hipódromo sea algo orgulloso para toda la comunidad. Yo creo que también es importante señalar que ese espacio que tenemos en la ciudad son casi 220 acres de tierra. Lo que se vaya a fabricar hay solo una oportunidad y hay que hacerlo bien la primera vez. No se puede estar haciendo algo como lo que pasó en Mango Hill, que básicamente, tristemente, a las personas que viven ahí es bien casi imposible para que puedan entrar servicios a veces a atenderlos. Entonces, yo creo que es importantísimo entender el ambiente del desarrollo, entonces garantizar de lo que se vaya a hacer en ese espacio sea beneficiario para la comunidad. Y también vamos a recordar, lo que va a producir en impuestos a la propiedad va a ayudarnos a nosotros a nivelar los impuestos para el resto de la comunidad y entonces proveer más servicios. ¿Algo que quiera agregar, señora? Bueno, sí, eso depende de la persona que esté de alcalde y cómo gasta el dinero de la ciudad a la vez que se reciba. Entonces, si vamos a empezar a seguir con muchas construcciones, pues obviamente eso es bueno, ¿no? Pero a la misma vez tenemos que estar seguros de que la población se pueda... Oh my gosh, estoy ahí. Adelante, o seguimos. Yo creo que una de las cosas más importantes es el desarrollo de la ciudad, pero a la misma vez estamos viendo que hay un exceso de desarrollo a la misma vez. Por lo tanto, tiene que ser algo que sea seguro y que sea eficaz para la ciudad de Angelica. Señor Bobo, tiene réplica. Si quiere. Tengo, obviamente... Vamos entonces a la próxima pregunta, que es el tema de la vivienda. La vivienda ha tenido un impacto económico y esto de la vivienda y las edificaciones dentro del hipódromo preocupa a mucha gente por las entradas y salidas de tráfico. Y el Community Justice Project, que está siendo siempre la data de lo que es la población y su vivienda, dice que hay más de 15 mil órdenes de desalojo en todo el condado. Pero esta cifra está yendo en aumento y en Jallalía hay miles de órdenes de desalojo, gente preocupada, no pueden pagar la vivienda, quieren saber qué me va a ofrecer un nuevo alcalde, el que esta hora no ha podido, por falta de tiempo o por otras razones, hacer nada. Y esta gente está prácticamente en la calle. ¿Tienen ustedes algún plan que pueda aliviar esta crisis? Este es un problema producto de la pandemia, obviamente. Muchas personas que estaban básicamente sin poder trabajar por el colapso de la economía y el condado había frenado la habilidad de alojar a las personas de sus apartamentos. Yo creo que como alcalde lo que sí se puede hacer es tener conversaciones con esos dueños de vivienda y trabajar con ellos porque es injusto, es injusto que alguien que ha perdido su trabajo, no por culpa de ellos, por la pandemia, que los traten de poner en la calle. No queremos ayudar el que abusa del sistema, obviamente, pero yo te diría que la gran mayoría de las personas que están ahora enfrentándose a eso, hay que trabajar con ellos. Pero el problema es que el gobierno local no lo puede cargar solo porque esto se extiende hasta el gobierno federal. Vamos a recordarnos, el que tiene una hipoteca se lo paga el banco, el que tiene banco se tiene accionarista. Entonces, corre desde el gobierno federal hasta el gobierno local. Y yo no estoy proponiendo más dinero al gobierno federal porque ya sabemos bastante que ha calozado y la inflación que estamos ligando en este momento. Pero yo creo, yo creo que el condado ha hecho bastante y creo que la ciudad también ha participado, ha creado programas, pero esto es algo que tiene que involucrar el Estado, el gobierno federal, posiblemente esos contactos que habíamos hablado van a poder ayudar en este ámbito. Candidata García Martínez. Desafortunadamente, pues sí, eso es algo que yo veo todos los días cuando estoy tocando puertas en esta elección. Desafortunadamente, no tienen los fondos para poder pagar y tienen que desalojar. ¿Y para dónde van? No tienen dónde ir. No tienen dónde ir a menos que vayan a una familia y estamos viendo que hay un núcleo enorme dentro de una familia cuando uno toca las puertas. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen los fondos que estaban recibiendo anteriormente. Si estaban teniendo un trabajo de 20 dólares la hora, ahora no lo tienen. Por lo tanto, hay que buscar la forma de a través de Tallahassee y de otras organizaciones en el área y crear como se hizo, como hizo el alcalde de Carlos Hernández, también que se hicieron los grants que pudieron ayudar a todas las personas que estaban con sus negocios, sufriendo sus negocios y los que tenían desalojos. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, yo creo que vamos a recordarnos que ha entrado tanto dinero del gobierno federal en nuestras comunidades, que hay muchas personas que también han escogido no trabajar porque están recibiendo más dinero en sus casas. Pero yo creo que, vamos a recordarnos, si el que es dueño de una unidad está sacando a alguien esa unidad, le va a costar trabajo entrar a otra persona porque la magnitud de lo que ha pasado es global, no es específico la ciudad de Jalía. Y entonces yo creo que el alcalde sí puede usar el puesto de la alcaldía para hablar con esas personas que están viniendo a invertir en nuestra comunidad para que los ayuden en esto, por lo menos hasta que están los variantes, cuando supuestamente ya termine la pandemia, entonces podemos anivelarlo una vez más. Continuamos con la próxima pregunta, candidata García Martínez. Comenzó el año escolar, los niños se fueron ya a las aulas, clases presenciales y los condados de Dady Broward han desafiado el mandato del gobernador y lo han desafiado siguiendo las recomendaciones médicas que sí requieren que los niños usen mascarillas en las escuelas. ¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo con el superintendente Alberto Carvalho? Yo definitivamente estoy de acuerdo con él. ¿Con Carvalho o con el gobernador? Con Carvalho, con Carvalho, no con el gobernador. ¿Y por qué? Porque bueno, yo como tengo una escuela, tengo mi propio negocio, pues desde el momento que empezó la pandemia y abrimos la escuela, lo primero que le dijimos a los padres era que tenían que usar las máscaras. Y los niños de tres años en adelante, los demás pues tenemos que separarlos un poco más y hemos reducido las aulas específicamente para asegurar de que los niños estén bien cuidados. Señor Bobo. Yo creo que a largo plazo los padres tienen que tener voz en lo que está pasando con sus hijos. Mi hijo está en la escuela, le piden que se ponga máscara, yo cumplo con lo que se les pide. Obviamente, los padres siempre van a fallar a cuidar a sus hijos. Pero el peligro que estamos corriendo en este momento, caballero, es que estamos viviendo en una vida de mandatos ahora. Ponte la máscara, vacúnate, si no te vacunas no puedes entrar en un lugar. Ese no es el sueño americano, esa no es la vida que conocemos nosotros. Entonces, yo te diría que lo mejor que pudiera pasar es obviamente darle información a las familias, deja que ellos hagan la decisión. Pero triste, esto ha caído en un ámbito político, las extremas han dominado la conversación y entonces, ¿qué pasa? Los padres ahora se ven en una situación donde no tienen el derecho de opinar cómo van a manejar la educación de sus hijos y en muchas ocasiones estamos viendo ahora que hasta la FBI se está involucrando cuando los padres van a demostrar o quejarse o retarle a los sistemas escolares. No es justo, no es correcto, vamos a darle poder a los padres para que hagan las decisiones, ellos no se van a equivocar. ¿Se le da el poder a los padres, señora García Martínez? Yo creo que hasta cierto punto, y depende de la edad de los muchachos también. ¿Qué es lo que sucede con niños de dos años? Pues no lo podemos hacer. Es muy difícil en un sistema escolar poder hacer eso, pero la realidad es que para nosotros bajar los números que tenemos con el problema del COVID, sinceramente lo mejor es que puedan tener sus máscaras. Yo no voy a intervenir en nadie que no lo quiera hacer, pero para mí es esencial para la seguridad de nuestros hijos. Señor Bobo, nosotros estamos definitivamente impactados por la pandemia de COVID-19 y la calidad de los hospitales y de servicios médicos de Jallalía parecen y son vitales para los residentes de esa ciudad. Entonces uno de ustedes dos se va a convertir, uno de ustedes dos o de cinco se convertirá en alcalde fuerte. Quiero que me hablen de las alianzas que van a forjar con entidades médicas de prestigio, como por ejemplo el sistema de salud de UEM para hacer frente a esta pandemia y que los residentes de su ciudad reciban el mejor de los servicios. Bueno, yo tengo un historial de trabajar en el sector de la salud pública y empezaremos hablando del Children's Hospital porque obviamente uno quiere atender a esos niños y asegurarse que los padres una vez más estén completamente informados. Tenemos un beneficio en Jallalía de tener varios hospitales, Jallalía Hospital, Palmero Hospital, está Larkin en nuestra comunidad. También tenemos los urgent cares en nuestra ciudad y todo eso ha creado un panorama bastante saludable en la ciudad de Jallalía para que nuestras familias tengan acceso. Obviamente la experiencia que tuve en el condado me ayuda a poder cooperar y trabajar con las personas en Jackson. Vamos a recordarlos, en Jackson ahora tiene un hospital en la zona de Doral, bien cerquita a Jallalía. Y yo creo que la intervención de Mount Sinai también en Jallalía los ayuda bastante. Yo creo que lo que yo siempre he sabido del pueblo de Jallalía es que son inteligentes. Ellos entienden. Simplemente hay que darle la información, darle la información y dejar que ellos se decidan. Y yo creo que durante la pandemia lo vimos. Las personas mayores que visitamos, llevarle comida, se cuidaban, tenían las máscaras, los guantes. Ellos cumplen cuando se les da información. Lo que pasa es cuando se convierte política esa información, es cuando las personas empiezan a dudar. Y yo creo que yo quisiera eliminar lo que es el juego político y es darle información al pueblo. Adelante. Bueno, pues yo llevé muchos años trabajando en hospitales en la ciudad de Jallalía, incluso hasta programas de medicamentos que eran gratis para los residentes de la ciudad de Jallalía. Y les puedo decir lo siguiente. Es importantísimo que uno tenga una organización que lo ayude a uno para hallar hacia adelante todas las dificultades de salud. Pero sinceramente no es fácil hacerlo de la manera que él está diciendo, porque la realidad es que no todas las personas quieren seguir hacia adelante. Perdón, ya me... No, no. Adelante. Ok. No hay otra forma de poder ayudarlos de este tipo de pandemia y todas las cosas que están sucediendo al igual. Pero con la experiencia mía en lo que es el sistema de medicina, pues a través de los años hemos hecho muchos logros y todo eso puede suceder. Señor Bobo. Yo simplemente tengo mucha fe en el ser humano y cuando se le da información correcta, el ser humano nueve de las diez veces hace la decisión correcta. Lo he visto. Yo lo he visto en nuestra comunidad. Muchos empresarios pedían que por favor déjame yo crear el panorama de salud dentro de mi negocio. Yo voy a cuidar a mi cliente y a mis empleados. Y tristemente cuando se reacciona al extremo, eso se le negó a muchos negocios que han cerrado sus puertas para siempre. Vamos a la próxima pregunta. Señora García Martínez. Ustedes ambos han participado, seguimos hablando del COVID, en eventos en Haya Lía que están incentivando la vacunación. ¿Ustedes están vacunados? Sí. Ambos, ok. Yo estoy vacunado. ¿Usted también, señor Bobo? Contra todo. Hay policías, hay maestros, hay un sector de la población que no se quiere vacunar. ¿Qué planes tienen ustedes para convencer a esta gente de que se vacunen? Porque si a nivel nacional todavía no se ha logrado convencer a 60 millones de personas, ¿cómo van a lograrlo ustedes en Haya Lía? ¿Te toca ir al primero? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, eso es muy simple. Tenemos que reunirnos con todas las entidades que sean médicas para poder ayudar a todas estas personas y darles a entender la necesidad de las vacunas. No quieren entender de entidades médicas. Quieren que usted le diga por qué se tienen que vacunar. Usted lo tiene que convencer. Usted tiene que crear un plan. ¿De qué plan estamos hablando? Bueno, en realidad no hay un plan, pero hay que hacer un plan. Porque la realidad es que necesitamos que todo el mundo se vacune. Si no, seguimos otra vez con la pandemia. Y tenemos que llegar a un final con lo que es la pandemia. Y si hay que hacer otros programas para poder ejercerlo, hay que hacerlo. La dificultad es que muchas personas simplemente no creen en eso. Y los hijos tampoco. Los hijos tampoco. Entonces, no hay otra forma de utilizar el media, lo que son las organizaciones alrededor de nosotros, lo que es la prensa, para dejarles saber exactamente la necesidad que hay. Porque todos los días vemos que los números suben y vuelven a bajar un poquitico, pero no salimos de esta pandemia. Pero la prensa ha insistido totalmente en que exista la vacunación, señor López. Maril, yo creo que parte del problema que ha existido desde el principio es que la misma CDC ha mandado información confusa. Ponte la máscara, quítate la máscara, ponte la máscara. Entonces, eso se lo transmite a los oficiales electos que somos nosotros que tendremos que compartir esa información. Entonces, si estamos en un momento diciendo a las personas hay que ponerse máscara porque le dice Fauci, pero entonces Fauci va a un juego de pelota, se la quita, entonces no, no, no hay que ponérsela porque Fauci dice no hay que ponérsela en ciertos momentos. Entonces, por otra te dicen, hazte la vacuna. Bueno, no, te pongas la vacuna o hazte el booster. O sea, es tanta la confusión que han dado. Y yo te diría, mira, a mi juicio, a mi juicio, la mayoría de las personas más vulnerables en nuestra comunidad se han vacunado. Los más vulnerables se han dado el booster. A mi juicio, en las conversaciones que yo he tenido con personas, el visitar puertas, se ve a la legua cuando te abran la puerta, si tienen máscara o se están tratando de cubrir la cara. Ahora, obviamente, las personas están informadas. Lo que vuelvo a repetir, si la CDC te cambia la bola en cada momento y el hecho que se ha convertido en una arma política para retar a las personas o hacerlos pasar pena, la reacción del pueblo va a hacer la contra y no se van a vacunar. O sea, que... Adelante, señora Martín. No, es muy difícil de lo que estamos hablando porque es la realidad, ¿no? Hay personas que no quieren vacunarse. Nosotros, yo me incorporé con el alcalde Carlos Hernández para el proceso de las vacunas. Incluso hicimos llamadas a las personas y abrimos un net para poder que las personas llamaran y quisieran vacunarse. Hicimos las vacunas en sus propias casas. O sea, que eso se puede hacer de nuevo si la persona quiere hacerlo. No podemos hacer más de lo que estamos haciendo, desafortunadamente, porque muchas personas simplemente no se quieren vacunar. vacunar a ellos ni quieren vacunar a sus hijos. Eso es una reta. Es un reto. Sí, el que no se quiere vacunar, no se va a vacunar. No se va a vacunar. Y es una realidad y el gobierno puede tratar... Es popular, es popular. Y vamos a estar claros, personas que viven en nuestra comunidad se fueron huyendo del gobierno diciéndole cómo vivir y qué tiene que hacer. Entonces, no se van a vacunar. Señor Bobo, Suijastro, que es concejal de Jallalía, ha dicho que él va a dimitir si usted resulte electo. Y usted, señora García Martínez, es dueña de un centro escolar en Jallalía. Sí. ¿Cómo los votantes registrados de la ciudad de Jallalía pueden confiar en que cualquiera de ustedes que pueda ganar la alcaldía va a gobernar de una forma transparente y sin conflicto de intereses por motivos familiares o empresariales? Adelante, señor. Bueno, es cierto. Ya yo lo he dicho en varias ocasiones. Y mi hijo va a renunciar al consejo si con el favor de Dios salgo electo. Vamos a recordarnos. Mi hijo fue electo por los votantes en la ciudad de Jallalía. Pero la transparencia. Yo creo que es importantísimo hablar de la transparencia. Yo quiero crear un gobierno donde no solamente el que está mirando y está interesado en su gobierno va a tener acceso a las páginas de web, a una página de web de la ciudad para ver lo que está pasando en la ciudad. O sea, las reuniones no se deben estar poniendo en Facebook. La ciudad tiene un canal. Esas reuniones deben de ponerse públicamente para que las personas puedan ver cómo sus gobernantes están trabajando y en qué están trabajando. Y creo, me gusta mucho la idea de lo que ha hablado el alcalde Vince Lago en Coral Gables, es de todo lo que se está proponiendo. Inclusive las enmiendas se ponen en una página para que las personas puedan verlo y analizar el impacto a sus comunidades. También creo, creo que hay que hacer todo lo posible para que cuando la ciudad se está reuniendo discutiendo temas que afectan a las personas directamente, uno tiene que hacer mucho más que poner letreritos en una zona avisando lo que está pasando o algo. Yo creo que el gobierno tiene que ir hasta ello para que entiendan, porque muchas personas a veces se cogen por sorpresa de una decisión que ha tomado el Consejo de la Ciudad de Jailía. Bueno, antes que nada quisiera decir una cosita. Se supone que su hijastro vive en Coral Gables, sin embargo es concejal en la ciudad de Jailía. Usted está hablando de que él posiblemente pues deje eso, pero no ha dejado nada, ¿no? Está viviendo en Coral Gables, que se han comprobado, y sin embargo siguen en el asiento de concejal. Eso es absurdo. No entiendo cómo es posible que han dejado esto seguir así, porque la realidad es que debe de ser transparente en todo. En todo debe de ser transparente. Y es absurdo y es increíble de que sigan con él lo mismo de que se va a retirar después que usted entre si usted sale como alcalde, cuando saben perfectamente bien que él no vive en la ciudad de Jailía. Eso yo no entiendo, sinceramente, al igual que otras cosas que suceden con él. ¿Cómo responde usted a estas acusaciones? Cuando campañas están fracasadas, atacan a familiares, mis suegros, ahora mis astros. Bueno, la realidad. Mi astro vive en el 765 West 76 calle, en mi casa, en mi casa. Lo que mi hijo no le permito, porque tiene 29 años, que no puede traer sus noviecitas, posiblemente, a mi casa, pero él vive en el 765 West 76 calle. Es una caluña, una mentira, un chisme, porque cuando las campañas están fracasadas, acuden a esos tipos de ataques. Aquí no hay nada que esté fracasado. Yo tengo un pueblo que me sigue a mí y sabe perfectamente bien quién soy yo, lo que yo he hecho a través de los años en esta comunidad. Yo no voy de un puesto para otro como ha sido mi contrincante, que simplemente vive de la política. Yo tengo mi propio negocio y sí sé cómo manejar una ciudad. Uno de ustedes dos va a ser el relevo del alcalde Carlos Hernández, que acusó al gobernador Ron DeSantis de mentiroso, irresponsable y dictador por su política en relación con la pandemia y por la poca atención que, de acuerdo con el alcalde Hernández, el gobernador le ha prestado a Jaya Lía. ¿Está usted de acuerdo con las valoraciones del alcalde Hernández y cuenta o no con el apoyo del alcalde Hernández en esta contienda? Yo nada más que cuento con lo que es la ciudad de Jaya Lía, los residentes de esta ciudad. Y lo que sucedió entre ellos dos, pues llegó a un punto que simplemente yo no lo aceptaba y fue cuando empezamos el proceso de las segundas vacunaciones a la casa. Porque es increíble que el gobernador no haya oído y que le dé la espalda tantas veces al alcalde de la ciudad de Jaya Lía. Al igual que lo hubiera hecho con otros, pero no lo hizo con otros, lo hizo simplemente con el alcalde Carlos Hernández. Adelante, señor Bobo. Yo no puedo hacer comentario entre la relación del alcalde Hernández y el gobernador. Es un asunto entre ellos. Te puedo decir que yo tengo una buena relación con el gobernador. He trabajado con el gobernador. El gobernador nunca le viró la espalda a la ciudad de Jaya Lía. Al contrario, aseguró que la ciudad de Jaya Lía tuviera pruebas y vacunas dentro de nuestra ciudad. Lo que quizá no lo hizo por la mediación del alcalde. Como alcalde, yo voy a depender en esas relaciones para ayudar a nuestra comunidad. Es fundamental tener una buena relación con el gobernador, al igual que es importante tener buena relación con el senador Marco Rubio a nivel de Washington porque van a ayudar a poder traer fondos precisamente a los programas que nosotros queremos alimentar en la ciudad de Jaya Lía. Tener el alcalde de una ciudad en guerra con otro oficial electo que los puede ayudar. No creo que los residentes de la ciudad reciben ese beneficio. Ese no es mi comportamiento. Yo he demostrado en muchas ocasiones no solamente poder trabajar con personas que no están de acuerdo conmigo, pero busco soluciones siempre pensando en el residente de Jaya Lía cómo va a ser el beneficiario. ¿Tiene usted la réplica, señora García Martínez? Bueno, la realidad es que la razón por la cual él tiene todas esas conexiones es porque ha estado en tantos escaños como dije anteriormente. O sea, que hay compromisos aquí. Yo no tengo compromiso con nadie nada más que con la ciudad de Jaya Lía y mis residentes. Por lo tanto, sinceramente, no hay otra cosa que decir. Yo represento la ciudad de Jaya Lía. Él representa todos los intereses a todos niveles. Absolutamente sí. Los residentes de la ciudad de Jaya Lía van a ver a partir de mañana dos campañas ardientes. Entonces, no les gusta, por lo que tengo entendido, ver este dime y direte y estos ataques que en realidad no benefician al residente de la ciudad de Jaya Lía. ¿Cómo van a ser estas próximas semanas de ustedes en campaña? Señor Bo. Marile, la realidad de que yo lancé mi candidatura yo me ha basado solamente de hablar de los temas que las personas me están compartiendo cuando voy tocando puertas. Porque a los 59 años me encanta tocar puertas en Jaya Lía y lo estoy haciendo desde que empecé en la campaña. Yo no me estoy recostando en lo que hice en el pasado porque sé que la dinámica en nuestra ciudad siempre está cambiando. Entonces, en esas conversaciones ellos comparten conmigo seguridad, calidad de vida, los parques. Los parques han sido abandonados en Jaya Lía y ustedes lo saben. Hay personas privadas cortando hierbas en nuestros parques. En la ciudad de Jaya Lía no hay pelota en la ciudad de Jaya Lía. Escúchenme, no hay pelota en los parques de la ciudad de Jaya Lía. Mi contraencanta ha estado hoy 12 años. Ha tenido oportunidad de trabajar en todos estos temas y no lo ha hecho. Sin embargo, me ataca a mí, a mi familia. Entonces, yo te diría a ustedes mi campaña y analicen todo lo que yo he puesto en los redes, todo lo que yo he hecho es hablar de los temas que ustedes dicen que son importantes. Calidad de vida, el tráfico, los puentes de la 154 y la 170. Ustedes han compartido conmigo que el gobierno tiene que ser responsable a lo que piden ustedes. Esa ha sido la tarea. Le molestan a muchos que yo he sido exitoso en mi carrera política por hacer precisamente eso, escucharlos ustedes. Señora García Martínez, por favor. Bueno, volvemos a lo mismo. La razón por la cual usted ha sido así, como usted dice, de su forma de ser políticamente, es especialmente porque usted tiene muchas personas apoyándolo que no van a apoyarme a mí, naturalmente, porque tienen compromiso con usted. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y los parques de Jaya Lía están como están después de la pandemia y ya estamos volviendo a volver a abrir los parques sin problemas. Así que yo creo que usted tiene que documentarse un poquitico más. Adelante, señor Hugo. Honestamente, la pandemia no tuvo nada que ver con el abandono de pelota en la ciudad de Jaya Lía. Mi hijo se crió jugando en el H.A. Ya no existe. Coral League no existe. Los residentes que viven alrededor de Babcock están molestos que no ven actividad como se veía antes porque no hay programación. Los parques estaban cerrados los fines de semana. Ella estuvo ahí. Nunca alzó la voz para imponerse en ese momento. Nunca. Pero ahora lo quiere hacer. Y por eso me apoyan a mí. Porque saben que yo me involucro en los temas. Y yo no voy a pedir perdón porque el hecho que Donald Trump me apoya o Mario Díaz Valar porque hemos trabajado juntos en temas y saben que yo vengo a cumplir con el deseo del pueblo. Vamos a tener una última pregunta. Ustedes uno de los dos gano uno de los dos pierde. ¿Quién estaría dispuesto a trabajar con quién en beneficio de los residentes de la ciudad de Jaialía? ¿El que pierde estaría dispuesto a trabajar con el que gane? Pues claro que sí hay que hacerlo porque al fin y al cabo somos una comunidad y tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que las personas que estén aquí en la ciudad de Jaialía estén confortables que tengan todas las necesidades que tienen y eso nada más que puede suceder si somos un núcleo. ¿Usted lo haría señor Bobo? Marili en mis diferentes cargos yo he trabajado con la concejal cualquier momento que ella le hacía falta algo del condado o a nivel estatal tenemos nuestros teléfonos obviamente el que gane en esta elección va a poder usar esa amistad como un recurso para atender los temas de nuestra ciudad de Jaialía como he dicho de un principio aquí no es el tema de los chismes y las mentiras los ataques aquí es el pueblo de Jaialía y si uno está con deseo de cumplir con ello me recuerdo a lo que decía Ronald Reagan se puede lograr lo que sea mientras que uno no esté pendiente a quien coge el crédito y a mí lo que me interesa es lograr cosas buenas para nuestra ciudad sí pero bueno tampoco puede hacerse así como un angelito porque el primero que lanzó algo hacia mí fue usted con el PPP el PPP diciendo de que yo había usado esos dineros para lo que era la campaña al cual está completamente erróneo con eso o sea que si yo estoy atacando ahora es porque usted fue el primero en atacarme a mí y no tiene nada que decir porque la realidad es que todo eso estaba hecho correctamente los dineros que yo aporté para mi campaña de 150 mil dólares fueron mis dineros no tenían nada que ver con el PPP entonces porque como que lo estamos atacando pero usted fue el primero en lanzar la primera propaganda yo quisiera que mantuviéramos todo como lo hemos mantenido hasta ahora entonces nosotros explicamos al inicio de este debate que cada uno de ustedes iba a disponer de dos minutos para argumentos finales les voy a pedir por favor que se dirijan a los residentes de la ciudad de Jaelía a los votantes registrados que aparte de comenzar a ver una nueva era en campaña a partir de mañana el 2 de noviembre van a acudir a las urnas y es la primera vez que uno de ustedes uno de cinco candidatos tendrá el honor de ir a una silla que no tiene incumbente así que vamos a comenzar con los argumentos finales usted tiene la palabra primero señora García Martínez a todos los residentes de la ciudad de Jaelía que estén mirando y oyendo esta esta situación que desafortunadamente la realidad es que mi oponente sigue tratando de ser un ángel cuando no lo es me atacó a mí con un proceso de la escuela mía al cual simplemente ha mentido de que yo estoy utilizando ilegalmente ciertos fondos que se les dieron a nosotros a través del PPP para poder pagar a las 35 empleadas que tenía yo en las ciudades en mi negocio es bochornoso de que de que uno se haga el ángel después de haber hecho ciertas cosas que simplemente estamos hablando de eso aquí tomen ustedes saben perfectamente bien quién soy yo cómo yo trabajo y cómo los he ayudado a través de los años Isis García Martínez siempre ha sido blanco y negro nunca ha habido nada gris nunca he tenido ninguna dificultad con ningún tipo de persona ni ningún tipo de negocio ni nunca he tenido ninguna situación en la ciudad de Jailía cuando fui concejal les pido una oportunidad para ser su alcaldesa en la ciudad de Jailía y nunca los voy a defraudar adelante señor Bobo una vez más quisiera dar las gracias a ti a Isis al canal 51 por esta oportunidad de intercambiar ideas sobre nuestra ciudad Jailía es especial Jailía es una ciudad donde el sueño americano se hace realidad constantemente es una ciudad donde han venido personas de Cuba Colombia Venezuela a crear una fundación mi reto es para que esas personas que ese sueño sea una realidad que ese gobierno sea aliado de ellos aliado en el sentido donde ellos pueden tener paz y tranquilidad en sus comunidades ser un aliado a los negocios para que puedan venir a nuestra comunidad invertir y crear trabajo para que esos muchachos jóvenes que muchas veces se los van se los queden en la ciudad de Jailía yo creo que los mejores momentos de Jailía están por venir una ciudad que está localizada dos minutos al aeropuerto cinco a la playa diez minutos de Broward County o sea estamos en una situación tan buena que yo estoy seguro con un gobierno que le responde al pueblo y es transparente y los incluye a ellos en el diálogo de cómo vamos a desempeñar nuestro trabajo esa ciudad despega despega y va a haber una Jailía por mucho tiempo porque al fin la obligación que tenemos nosotros es a esa generación que viene al igual que nuestros padres cumplieron con nosotros mi nombre es Esteban Bo yo tengo 160 en la boleta y recuérdense Jailía primero y Jailía siempre Muchísimas gracias señor Esteban Bobo muchísimas gracias Isi García Martínez así llegamos al final nuevamente queremos agradecer a estos dos candidatos Isi García Martínez y Esteban Bobo por su participación y por supuesto a nuestros televidentes gracias por habernos acompañado en este debate por la alcaldía de Jailía aquí en Telemundo 51 un esfuerzo de todo nuestro equipo de noticias para que los hispanos participen en estas elecciones decisivas del próximo 2 de noviembre que por supuesto tendremos la más amplia cobertura en nuestras ediciones de noticias para los momentos más destacados de este debate usted puede visitar telemundo51.com y para verlo en su totalidad puede ir a nuestra página de YouTube Telemundo 51 Miami Miami hasta aquí este debate por la alcaldía de Jailía tengan todos muy buenas tardes Telemundo 51